Me dijeron que hace tiempo Amor, las cosas de la vida son así Por no saber amarte te perdí Y hoy como me arrepiento Y a veces el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Duele pensar que tú ya no me amas Duele mucho más saber que no hay mañana Amor, las cosas de la vida son así Y jugué con el amor, te perdí Y hoy vuelvo solo a casa Me dijeron que hace tiempo Que de ti ya nada sale Que cansada de esperar Un buen día te marchaste Me contaron que sufriste Y que nunca me olvidaste Amor, las cosas de la vida son así Por no saber amarte te perdí Y hoy como me arrepiento Y a veces el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Y hoy como me arrepiento Amor, las cosas de la vida son así Por no saber amarte te perdí Y hoy como me arrepiento Y hoy como me arrepiento Y hoy como me arrepiento Que el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Amor, la esposa de la vida